¿Qué es la muerte de un ser querido? Es que se necesita mucha ayuda y mucho proceso dentro de nuestra cultura para aceptar la muerte de un ser querido y sobre todo para vivir ese duelo de una forma correcta. Por eso nos acompaña hoy Eduardo Cruz, él es médium y yo tengo una curiosidad increíble. No veía la hora que llegaras, sentaras y me empezaras a hablar porque tengo mucha curiosidad. Bienvenido. Muchas gracias, de verdad me siento aquí como en la sala de la casa hablando de este tema tan especial que sé como tú lo mencionabas hace un rato. Creo que hay que hacer un puente entre lo que es lo cotidiano para nosotros que es la vida, pero también hay que empezar a traer ese punto que es la muerte. Es algo inevitable para todos. Ahora, es inevitable, pero no por eso deja de ser doloroso. Exacto. Por eso hay un acompañamiento del tema del duelo y aceptar la muerte integral a la vida. ¿Qué es lo que no hacemos? A mí lo que me parece curioso es que la mayoría de nosotros, como yo hago programación neurolingüística cuando hablamos de la muerte, de las cosas que decimos, es que me da un pesar de él o de ella, de la persona que partió y creo que no es de él o de ella, no es del que parte. Claro que tú como médium vas a podérmelo aclarar. Es de los que se quedan y tienen que pasar por el proceso de duelo o no. Claro. Digamos que el estado de la materia es, digamos, una parte que nosotros tenemos, pero cuando ya partimos de este plano físico, la energía no muere. Todo tiene energía. Cada átomo, todo lo que tenemos en el cuerpo. Entonces, ese espíritu que trasciende siempre va a necesitar como, desde la parte, digamos, religiosa de la fe de cada uno. Estamos hablando de luz, buscar la luz. Y los que quedan acá, ¿qué pasa? Hay que darle luz a esos también que quedan acá. Mostrar cómo es ese acompañamiento desde el otro lado, acá, y cómo le hacemos comprender a las personas que es algo básico, entre comillas, y elemental en la vida misma. No lo integramos realmente. Muy horrible. Si yo hago preguntas de tu vida antes de, porque es que me genera curiosidad, porque yo nunca en mi vida había estado cerca a un medio. Entonces, yo quiero saber. Ni en el medio. Ni en el medio. Nada. Entonces, me interesa saber, ¿en qué momento te das cuenta que puedes establecer esta comunicación con esos seres que han trascendido? ¿Te medicaron en algún momento de la vida? ¿Te llevaron donde el psiquiatra? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te dio miedo? Bueno, mira, esa parte como de los miedos, es de lo que uno enfrenta con el tema de la muerte, hay que enfrentar ese miedo. Es un miedo a lo desconocido, a lo que tal vez nosotros no conocemos. Pero cuando yo lo aplico en mi vida personal, que es algo ya desde niño, desde muy pequeño, empiezo a tener siempre como manifestaciones oníricas. Los sueños. Voy a un lugar y digo, ahí hay una señora. Y tú me dices, ¿cuál señora? Y no hay nadie. Entonces, ya ahí empecé a identificar que eran seres que no hacían parte del plano físico, pero sí hacían parte de lo etérico. Ahí empecé yo a indagar, a conectar. Claro, busqué ayuda psicológica desde la parte religiosa y siempre decían, esto es algo que Dios, la divinidad, la fuente, la naturaleza misma, te otorgó. Naciste con eso y es algo que ya he aprendido a aprender y a pagar. ¿Eres capaz de establecer una comunicación como la que estamos teniendo nosotros con alguien que ha trascendido? O sea, de hablar así, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Sí, literalmente. Brutas, me morí. ¿Y te has sentido el miedo, temor, angustia o qué sientes cuando estableces este tipo de comunicación? Porque me imagino que no todos los que trascienden están en paz y tranquilo. Digamos que es de lo primero que uno trabaja desde muy pequeño, refugiarse en eso que te da fuerza. La fe, la oración, la familia, lo que a ti como actividad física te puede ayudar, una meditación, un deporte o algo. Y empezar como a comprender eso de lo que es la vida y lo que es la muerte. Y ya ese temor empieza como a romper ese patrón de decir me da miedo o porque estoy viendo esto. O de una u otra forma como a limitarme a no aceptar un don. Entonces esos temores de los que hablas yo los empecé a afrontar desde muy pequeño. Desde muy pequeño ahorita es normal. Para mí es como esa parte que estoy entre vivos y muertos. Entonces me parece agradable. Entre otras cosas también porque es que hay un nivel donde ya no existe ni el bien ni el mal. Entonces muchas veces dices no, es que no todos los espíritus son buenos. Pero realmente yo creo que va más allá. Todos los espíritus al final lo que quieren es encontrar la luz, encontrar el amor y encontrar esa tranquilidad también del alma. Y si han venido a ti es buscando precisamente ese trascender también. Hablemos de la muerte. Y esa palabrita que realmente en nuestras culturas causa tanto estupor. Y hace que haya gente enferma por años con enfermedades supremamente catastróficas y terminales. Pero tan aferrados a la vida que no buscan un verdadero descanso. El tema de la muerte digamos que lo podemos entender como una transición, una transformación. Pero hace parte de lo que nosotros a diario vivimos. Todo el tiempo se mueren células en nuestro cuerpo. Partes capilares de nuestra cabeza empiezan a morir. Cada parte de nosotros cuando miramos dos años atrás y lo que vemos en el presente, tú vas a decir. Yo hace dos años estaba en otro cuento, estaba teniendo pacientes o estaba buscando mi propio lugar. Y eso de una u otra forma te hizo morir o muere una parte de ti y vuelve y nace una nueva. Eso es lo que sucede con el tema de la muerte. Desde el plano físico nos desconectamos. Pero esa conciencia, ese aprendizaje, esa conexión de familia. Eso que de una u otra forma logramos vivir acá es lo que nos llevamos. Entonces es como la parte bonita de decir la muerte es solo un estado. Me remonto a lo que mencioné hace un rato. Es el estado de la materia. El espíritu sigue vivo. Y lo que hablamos ahorita como entre lo bueno y lo malo, es muy importante mencionar que cuando alguien hace algo en cuerpo físico, eso se queda acá. Ya en el otro lado que es espiritual, ya no eres bueno, no eres malo. Toda esa energía se transmuta, cambia y siento que hay una parte del ser humano que siempre guarda la esperanza de encontrar precisamente esa tranquilidad, esa paz, eso que es bueno en el otro lado. Pero hay etapas, es decir, una persona fallece y primero está como en un limbo, luego llega y ve las lucecitas, así como lo ha visto en las películas, ve del puente, lo cruza, eso como funciona. Mira, eso depende de la manifestación de cada persona, las creencias de cada persona. Pero normalmente si hay como unas etapas, yo siempre cuando voy a hacer una lectura, les recomiendo que esperen por lo menos unos tres meses antes de poder conectar. Es decir, muere la persona y esperemos tres meses. Démosle espacio a esa energía que se desprenda bien de ese cuerpo, de esa materia, que acepte ese estado de conciencia y ya podemos hacer una conexión. Claro, hay excepciones. La regla de la excepción es que hay momentos donde viene alguien y no se murió alguien cercano ocho días antes. Una forma muy trágica. Claro, entonces ahí hay una conexión porque el espíritu también lo pide, pero normalmente el estado son tres meses inicial y en tiempo humano es un año para que el espíritu alcance un ascenso mucho más alto. Es todo un año para el espíritu poder tener esa conciencia o conectarse a la conciencia divina de una manera más directa. Lo que conocemos como Dios, la diosalidad, la energía, todo esto. ¿Crees en la reencarnación? Sí. Ok, o sea, ¿crees que esos espíritus de alguna manera vuelven a vivir otras vidas, otras cosas, otras enseñanzas? No todos, porque no todos tenemos el mismo proceso de vida. Tú, digamos, puedes estudiar medicina, una persona estudia periodismo, etc. Lo mismo sucede con los espíritus y con las almas. No todas deben de regresar acá, ni todas quieran regresar. Hay un efecto cuando alguien va a una reunión del colegio y no todas las personas están preparadas. Hay unos que dicen, tengo la negación, no quiero ir, no quiero volver a ese pasado, no quiero conectarme con los compañeros de colegio. Habrán otros que sí les va a conectar y quieren revivir esa experiencia. Lo mismo sucede con el espíritu. Esto es una escuela. La muerte es la maestra más grande, es una maestra. Entonces, cuando un alma se va de este plano puede decir, me quiero ir, no quiero volver, siento que cometí todo lo que a mí me hace de feliz. O sea, viví todo lo que me llevó a la conciencia y tal vez no quiero regresar. O habrán otros que tal vez no hubo una despedida o por vivencias un poco más fuertes que tal vez tengan que regresar. Yo tengo aquí varias preguntas y consulta de un televidente que ahorita te voy a molestar con eso. Pero una de las preguntas que tengo es, si bien es cierto para mí la muerte es un estado o es simplemente un cambio de estado, lo que también es cierto es que cuando esa muerte se acerca a determinadas personitas pequeñitas o a niños que todavía no han hecho su proceso, para mí obviamente también me cuesta. ¿Qué es lo que pasa con los niños? ¿Por qué esas almitas deciden partir antes de tiempo? Es muy complejo hablar en sociedad con este tema de las misiones, misiones de vida. Y hay espíritus que vienen con esa misión, dicen yo vengo a incentivar a que esta persona viva más. Yo vine a enseñar tal vez a que ciertos seres cuiden más de su cuerpo. Y tal vez lo que muchos en algún momento cuestionaron de si lo voy a hacer bien, voy a ser buena mamá o no, ese espíritu llega y dice, lograste ser buena madre a tu manera y en tu tiempo. Siento que esos espíritus de una manera bonita vienen a enseñar esto. La mayoría de los casos son espíritus que tienen una conexión muy angelical, por la ingenuidad, por la parte como tan luminosa que tienen. Entonces llegan como un angelito literalmente a tu vida o a la vida de esa persona y empiezan a hacer un proceso de transformación. Siembran como la semillita de la ilusión, de la energía de amor, de la conexión y después dicen ya cometí esa parte o cumplí, dejé la semilla, parto. Marce, pregúntale a Caro lo del televidente. Caro, es que no entendimos bien la pregunta, pero tengo entendido que un televidente está preguntando que su tío Milagros Emilio Medina se le manifiesta en sueños y que no entiende qué es lo que le quiere decir, pero hay alguna interpretación del sueño, nos cuenta cómo es el sueño porque hay muy poca información. Ok, normalmente sí, no hay mucha información, pero normalmente cuando hablamos de un sueño es el espíritu tratando primero de decir estoy presente, algo está pasando en la vida de esa persona para que ese espíritu esté insistiendo tanto, porque quiere hacer una comunicación, quiere tal vez darle tranquilidad y tal vez simplemente quiere decirle cerremos este ciclo que dolorosamente no ha sido capaz de cerrar. Ajá, hay que estar atento a los mensajes. Cuando uno reencarna, vuelve a estar con las personas que conoce o ya reencarna en España comiendo jamón serrano. Ajá, sí, sí, es válida la pregunta, pero puede volver a conectarse con los mismos seres. Creo que lo más bonito que nosotros tenemos acá en la Tierra cuando ya vamos a partir es tener esa ilusión de volver a encontrarnos con los seres queridos. Eso es lo que he visto más fuerte en cada lectura, porque es volver a verse en el otro lado con los que partieron antes y a la pregunta que tú haces, sí es factible que vuelvan a conectarse como familia. ¿Existe esa conciencia de al morir las almas se encuentran? Totalmente. O sea, es una parte. Hay una parte médica que tú lo debes de saber y en algún momento hablan como de ese punto de inconsciencia, lo que segrega el cerebro, etcétera, y empiezan a decir son alucinaciones tal vez porque ven seres que partieron antes. Ahí está la tía, ahí está el abuelo, ¿qué pasó? Se sienten los olores. Los olores y dicen, pero es que ya se está yendo, ya es momento de irse, está viendo, está ya siendo como una alucinación. No, realmente el espíritu, la energía viene, viene a tomar un poco de esa otra energía que ya va a partir y los acompaña. El temor más grande es si va a doler al momento de irnos y qué nos vamos a encontrar. Por eso vienen nuestros seres queridos, nos valían desde la tranquilidad y nos dicen todo está bien. Ya volvemos, ya regresamos.